Llegamos a lo que son los pulmones. Recuerden que los pulmones son los órganos de la respiración. Están ubicados en las dos cavidades pleurales, forma de cono, base inferior, vértice superior, bordes, anteromedial, posteromedial e inferior y sus tres caras. Cara medial o mediastínica, cara inferior o diafragmática y una cara externa o cara costal. Las funciones que tienen estos órganos son la de intercambio gaseoso o hematosis. Aquí nosotros podemos ver una diferencia de los dos pulmones. Derecho e izquierdo. Más grande, pesa más, mayor capacidad funcional para el derecho, el izquierdo es mucho menor. Cisuras, dos en el pulmón derecho, horizontal, oblicua, solo una en el pulmón izquierdo, que es la oblicua. Y gracias a esas cisuras encontramos la división en lóbulos. Pulmón derecho, tres lóbulos, superior, medio, inferior y en el caso del pulmón izquierdo, solo superior e inferior. Arterias bronquiales, una para el pulmón derecho, dos para el pulmón izquierdo. Y gracias a la presencia del hígado en el lado derecho, el pulmón derecho siempre tiende a estar un poco más elevado, un poco más arriba. Desplazado más que todo. ¿Cuál de los siguientes enunciados caracteriza la ubicación de la arteria pulmonar derecha? Precisamente la arteria pulmonar derecha siempre pasa por detrás de la arteria aorta descendente. Lo que vemos en esta imagen corresponde al hílio o a la cara mediastínica del pulmón izquierdo. Siempre que vemos esta cara, debo tomar como punto central el bronquio. Por delante del bronquio izquierdo, vena pulmonar izquierda superior, por debajo del bronquio izquierdo, vena pulmonar izquierda inferior y sobre o superior al bronquio, la arteria pulmonar. Si esto lo llevamos a cuadrantes, miren, la arteria pulmonar en el cuadrante posterior superior, las venas pulmonares en los cuadrantes posterior inferiores. Comparemos con lo que es el hílio pulmonar derecho, la cara mediastínica del pulmón derecho. Nuevamente, bronquio como estructura central. Por delante del bronquio, siempre la arteria pulmonar derecha. Por debajo del bronquio, la vena pulmonar derecha inferior y por debajo de la arteria, la vena pulmonar derecha superior. Miren ustedes, la diferencia entre los dos hílios pulmonares, ¿en qué radica? Siempre radica en la posición de la arteria. En el hílio pulmonar derecho, la arteria siempre está por delante. En el hílio pulmonar izquierdo, la arteria siempre está por arriba. Y ese punto de reparo es el que hay que recordar y miremos esta pregunta. Dice, en el cuadrante posterior superior del hílio pulmonar izquierdo, ¿qué cosa se encuentra? Miremos ahí. Ahí está el cuadrante posterior superior del hílio pulmonar izquierdo. ¿Quién está? ¿Qué elemento está ubicado acá? La arteria pulmonar. Los pulmones son los órganos de la respiración, los órganos de la hematosis o el intercambio gaseoso. Y miren, aquí vemos un poquito de lo que es la circulación en general, ¿no? La sangre llega a la aurícula derecha a través de las venas cavas. Vena cava superior, vena cava inferior. Coloración azul, ¿por qué? Porque es sangre desoxigenada. De la aurícula derecha atraviesan la válvula tricúspide y la sangre pasa al ventrículo derecho. Miren nuevamente, las cavidades derechas del corazón, aurícula ventrículo en color azul. ¿Qué quiere decir? Sangre venosa o sangre desoxigenada. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, que acá la estamos pintando en color azul. ¿Por qué? Porque la arteria pulmonar también lleva sangre desoxigenada. ¿A dónde la lleva? La lleva a los pulmones. En los pulmones se realiza el intercambio gaseoso. Y aquí la sangre va a regresar al corazón a través de las venas pulmonares. Y miren, las venas pulmonares siempre las van a pintar de rojo. ¿Por qué? Porque llevan sangre oxigenada. Desde los pulmones hacia la aurícula izquierda del corazón. De la aurícula izquierda pasan por la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta para darle toda la irrigación a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. La irrigación o la circulación que comienza en ventrículo derecho, pasa por la arteria pulmonar, va a los pulmones, sale por las venas pulmonares y termina en la aurícula izquierda. Eso se llama circulación menor o circulación de oxigenación o hematosis. Dice, en relación a la vascularización del pulmonar, marque la alternativa correcta. Uno, las venas pulmonares transportan sangre pobre en oxígeno. ¿Qué dicen ustedes? Las venas pulmonares transportan sangre pobre en oxígeno. ¿Es verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Recuerden que las venas pulmonares siempre las pintaban de rojo porque tienen alta cantidad de oxígeno. Las arterias pulmonares transportan sangre altamente oxigenada. ¿Es verdadero o falso? Falso. Recuerden que las arterias pulmonares siempre se pintan de azul, sangre desoxigenada. La vena bronquial derecha drena en la vena hemiácigos. Falso. Si es del lado derecho, ¿a dónde tiene que desembocar? Vena ácigos mayor. Esa es la respuesta. Las venas bronquiales drenan parcialmente la sangre aportada a los pulmones. Esto es correcto. Y la última alternativa, miren lo que dice. La vena bronquial izquierda desemboca en la vena ácigos mayor. Falso. Más bien, la vena bronquial izquierda debería drenar en la hemiácigos. Esa debería ser la asociación que deberíamos tener en esta pregunta. La tráquea, a nivel de la cuarta vértebra torácica, se subdivide en dos bronquio derecho, bronquio izquierdo. Y cada uno de esos bronquios primarios o principales derecho e izquierdo, a su vez, se va a subdividir en bronquios lobares o secundarios. Para el pulmón derecho van a ser tres bronquios lobares, para el pulmón izquierdo solo dos. Y de esos bronquios lobares, a su vez, se van a subdividir en bronquios segmentarios o terciarios. Diez segmentos para el pulmón derecho, ocho para el pulmón izquierdo. Miren ustedes, aquí tenemos la bifurcación de la tráquea en bronquios. Y aquí una diferencia, un cuadro que nos diferencia a los dos bronquios derecho e izquierdo. La longitud, más corto siempre es el derecho. Mayor calibre o mayor diámetro, también para el derecho. La orientación del bronquio derecho vertical o oblicuo. Del bronquio izquierdo horizontal o transversal. El bronquio derecho siempre es cabalgado o montado por el callado de la vena sigos mayor. El bronquio izquierdo siempre es cabalgado por el callado de la horta. El bronquio derecho se subdivide en tres, lóbulo superior, medio e inferior. En cambio, el bronquio izquierdo solo en dos, superior e inferior. Aquí podemos apreciar ahora los diferentes segmentos broncopulmonares que encontramos a nivel de ambos pulmones. Por ejemplo, a nivel del lóbulo superior del pulmón derecho, tres segmentos. ¿Cuáles son? Apical, posterior y anterior. Lóbulo medio que solo existe en el pulmón derecho, lateral medial. Lóbulo inferior del pulmón derecho, apical del lóbulo inferior o apico basal, medial basal, antero basal, latero basal y postero basal. Y ahí tenemos los diez segmentos broncopulmonares que se encuentran ubicados en el pulmón derecho. Si vamos al izquierdo, son solo dos. En el lóbulo superior, cuatro segmentos. Apico posterior, anterior y los dos segmentos lingulares, superior e inferior. Lóbulo inferior del pulmón izquierdo, también cuatro segmentos. Apical del lóbulo interior, medial anterior basal, latero basal y postero basal. De esa manera están distribuidos los diferentes segmentos broncopulmonares para cada uno de los dos pulmones. Miren ustedes, el árbol tráqueo bronquial. Comienza así, tráquea, bronquio primario, bronquio lobar, bronquio segmentario, bronquio terminal, bronquio respiratorio, bronquio, conductos alveolares, sacos alveolares y lo más chiquito, el alveolo. ¿Qué debemos decir? Existe la primera zona, llamada zona de conducción, que va desde la tráquea hasta el bronquio terminal. Esto en fisiología respiratoria, ¿cómo le llaman? Espacio muerto. ¿Qué quiere decir? Es la zona donde el aire solo está de tránsito, solo está de paso. En esta zona de conducción no se realiza el intercambio gaseoso. Muy diferente, desde el bronquio respiratorio hasta los alveolos, eso sí se llama zona respiratoria, unidad respiratoria terminal o asino. Esta zona sí está en contacto con capilares arteriales y venosos y por lo tanto, ahí sí se desarrolla el intercambio gaseoso, la hematosis. Dice, pacientes que en la radiografía de tórax presenta un tumor en la língula. Nos dicen a qué pulmón y a qué lóbulo específicamente corresponde la ubicación de los segmentos lingulares donde está ubicado ese tumor. Primero, ¿la língula en qué pulmón está? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Recordemos que el izquierdo solo tiene dos lóbulos, superior e inferior. ¿En cuál de los dos lóbulos están los segmentos lingulares? En el superior. Por lo tanto, sería el lóbulo superior del pulmón izquierdo. Con esto nosotros hemos visto los temas correspondientes a la parte torácica. Y hoy vamos a ver algo de anatomía abdominal. Dentro de lo que es el abdomen, recuerden que tiene distintas paredes, superior, inferior, posterior y anterolateral. En la pared posterior, ¿qué cosa encontramos? Las cinco vértebras lumbares y los músculos adyacentes a ella. ¿Cuáles son? Músculos psoas, músculo ilíaco, músculo cuadrado lumbar, músculos de la pared posterior del abdomen. Encontramos el límite superior, como ya lo habíamos dicho, es el diafragma, ya lo hemos revisado en el tórax. El límite inferior del abdomen es esta línea de puntos en color rojo que ubicamos ahí que se llama el estrecho superior de la pelvis. El lugar de entrada hacia la cavidad pélvica o hacia el canal del parto más asociado al género femenino. La pared anterolateral del abdomen está constituida por dos grupos de músculos. Músculos largos y músculos anchos. Músculos largos, recto anterior del abdomen. Músculos anchos, distribuidos en planos. Primero el oblico mayor externo, luego el oblico menor interno y finalmente el músculo transverso del abdomen. De esa manera, se cierra o se delimita toda nuestra pared o cavidad abdominal. Dentro de la pared abdominal o de la musculatura de la pared abdominal, encontramos esta región, denominada región inguinal. Los límites de esa región inguinal, ¿cuáles son? Ligamento inguinal, borde lateral del estuche de los rectos, también llamada línea de Spiegel, y una línea imaginaria que va desde la espina ileaca anterior superior hasta la línea de Spiegel. Todo eso, región inguinal. Dentro de esta región inguinal, ¿qué cosa voy a encontrar yo? Voy a encontrar el conducto o canal inguinal, el cual está muy relacionado a la patología herniaria. Este canal inguinal siempre se encuentra paralelo al ligamento inguinal. Se dirige de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo, aproximadamente en una longitud de 3.5 centímetros. Miremos aquí puntos de reparo. Espina ileaca ante lo superior, espina del pubis, y entre los dos, un ligamento. Ese ligamento, ¿cómo se llama? Se llama ligamento inguinal. ¿Qué cosa es el ligamento inguinal? Es una condensación, es un engrosamiento de la fascia o aponeurosis del músculo oblico mayor del abdomen. El conducto inguinal se caracteriza por tener dos anillos. Un anillo inguinal superficial o externo, un anillo inguinal profundo o interno. Cada uno de estos anillos se encuentra ubicado a nivel de una estructura anatómica. Por ejemplo, el anillo inguinal superficial o externo, ¿a nivel de quién lo encuentro? A nivel de la aponeurosis del músculo oblico mayor. El anillo inguinal profundo, ¿a nivel de qué plano o qué capa lo voy a encontrar? A nivel de las fascias transversales. ¿De acuerdo? El conducto inguinal también se caracteriza por tener paredes. ¿Cuáles son sus paredes? Pared inferior o piso. La forman dos ligamentos. El más importante, ligamento inguinal. Y el más chiquito, ligamento lacunar o de Jimberna. El principal, inguinal. ¿Qué más? Pared posterior. ¿Quién forma la pared posterior? Fascia transversalis tendón conjunto. ¿Qué otra pared encontramos? Pared anterior. La pared anterior está constituida por la saponeurosis del oblico mayor y también reforzada por la del oblico menor. ¿Qué es lo que me falta? El techo. El techo está constituido por el borde inferior de dos músculos. Oblico menor y transverso. De esa manera, miren, tenemos las cuatro paredes ubicadas a nivel del canal inguinal. ¿El canal inguinal qué cosa es? Es como un pasadizo que está comunicando dos grandes regiones. Por arriba, la cavidad peritoneal dentro del abdomen. Por abajo, el periné. Y entiéndase por periné, aquella zona de la pelvis donde están ubicados los genitales externos. Si hablamos del varón, escrotopene. Si hablamos de la mujer, la vulva. Entonces, miren, estos son los elementos que están ahí. ¿Qué cosa encontramos dentro del canal inguinal? Ahí lo mencionamos. Si es varón, cordón espermático. Si es mujer, ligamento redondo del útero. Siempre medial al anillo inguinal profundo o interno, encontramos estos vasitos que se llaman los vasos epigástricos. Y esto, en cirugía, se utiliza mucho para diferenciar las hernias inguinales. La literatura dice, si la hernia protruye lateral a los vasos epigástricos, hernia inguinal indirecta. Si la hernia protruye medial a los vasos epigástricos, se trataría de una hernia inguinal directa. Por debajo del canal inguinal, miren, encontramos los vasos femorales. La estructura más interna es la vena femoral. Luego viene la arteria femoral. Y finalmente viene el nervio femoral. En esa disposición, de adentro hacia afuera. El contenido, como ya lo habíamos mencionado, cordón esfermático en el varón, ligamento redondo del útero en la mujer. Y en ambos géneros, el nervio abdominogenital menor o hilio inguinal. Este nervio también es importante recordarlo. ¿Por qué? Durante la cirugía de la hernia, hay que evitar lesionar y, peor aún, hacer un atrapamiento de este nervio. ¿Por qué? Porque a veces cuando se coloca la malla y uno quiere fijar la malla, pone el punto y estrangula al nervio. ¿Qué pasa si eso ocurre en una cirugía? Nuestro paciente va a tener un dolor posoperatorio crónico que no va a remitir a todos los analgésicos comunes que se le puedan poner a ese paciente. En muchos casos, hay que reoperar al paciente o hay que cortar los nervios a un nivel más superficial para quitarle la molestia, quitarle esta sintomatología muy molesta a estos pacientes. Aquí están las paredes y miren, son dos elementos por cada pared. Piso, ligamento inguinal y ligamento lacunar. Pared posterior, fascia transversal y sendón conjunto. Pared anterior, las dos aponeurosis del oblico mayor y menor. Y el borde superior corresponde a dos músculos, oblico menor y transverso. Miren ustedes, este cuadrito más o menos me resume lo que hemos visto en la diapositiva anterior. En la cual tenemos las distintas paredes del canal inguinal resumidas en esta anemotecnia. Canal inguinal, dicen, es el mal por dos. ¿Por qué? Dos músculos forman el techo. ¿Cuáles son los músculos? Oblico menor transverso. Dos A, dos aponeurosis, forman la pared anterior del canal inguinal. ¿Cuáles son? Aponeurosis del oblico mayor y aponeurosis del oblico menor. Dos L, dos ligamentos, forman el piso del canal inguinal. ¿Cuáles son los ligamentos? Ligamento lacunar y ligamento inguinal. Y finalmente, dos T, forman la pared posterior. T, de fascia transversalis y T, de tendón conjunto. Entonces, miren, ahí estaban todas las características, todas las paredes de nuestro canal inguinal. Resumidas en esta anemotecnia. Visto esto, ahora intentemos responder esta pregunta. Que también tiene que ver con lo que es la musculatura de la pared abdominal y del canal inguinal del cual hemos mencionado hace un momento. Dice, ¿cuáles de las aserciones siguientes respecto a la formación del conducto inguinal es cierto? Uno, ¿el anillo inguinal superficial es un orificio en la aponeurosis del músculo abdominal oblico mayor o externo? Cierto, ahí está ubicado. ¿La pared anterior del conducto inguinal está formada por la aponeurosis del oblico mayor y reforzada por la aponeurosis del oblico menor? Recordemos esto, dos aponeurosis forman la pared anterior. Totalmente cierto. ¿La pared posterior está formada parcialmente por la fascia transversalis? Miremos acá, la pared posterior, ¿quién la formaba? Fascia transversalis y tendón conjunto. Es decir, si acá dice formada parcialmente, quiere decir que hay alguien más que la forma. Por lo tanto, también está correcto. Luego dice, el anillo inguinal profundo es una bolsa en la fascia transversalis. Correcto. Que se sitúa a los lados de los vasos epigástricos inferiores. Retrocedemos acá, mira, aquí están los vasos epigástricos inferiores y mira, el anillo inguinal profundo siempre se localiza por fuera o lateral. Es decir, la alternativa última también es correcta. Todas las alternativas que todos los enunciados que nos pusieron como alternativas, todos son correctos. El tendón conjunto, ¿quién lo forma? El tendón conjunto es la fusión de dos músculos, oblicuo menor y transverso. Dentro de la pared abdominal se habla también del triángulo de Heselbach. Este triángulo de Heselbach, ¿quién lo forma? Lo forma los vasos epigástricos, ligamiento inguinal, borde lateral del estuche de los rectos. Se dice que toda hernia que protruya a través del triángulo de Heselbach es una hernia inguinal directa. Toda hernia que protruya lateral a los vasos epigástricos o por fuera del triángulo de Heselbach es una hernia inguinal indirecta. ¿Qué más podemos apreciar? Miren estas dos imágenes. Aquí nosotros vemos el peritoneo, aquí están los vasos epigástricos, anillo profundo, anillo superficial, canal inguinal, escroto testículo. ¿Qué podemos ver? Esta línea roja que es el peritoneo, miren, se está introduciendo a lo largo de todo el canal inguinal llegando al escroto. ¿Cómo se llama este conducto? Se llama conducto peritoneo vaginal permeable. En condiciones normales el peritoneo debería estar completamente cerrado a nivel del anillo inguinal profundo. ¿Pero qué sucede? Hay algunos pacientes que tienen ese conducto peritoneo vaginal permeable y ¿qué cosa van a desarrollar? Las hernias inguinales indirectas. Por eso se presenta. Si no dicen cuál es la causa por la que se presenta una hernia inguinal indirecta, es la persistencia o permeabilidad del conducto peritoneo vaginal. Que debería estar cerrado, debía estar obliterado. Y miren, miren el trayecto que sigue el contenido de esa hernia. Primero pasa lateral a los epigástricos, atraviesa el anillo profundo, pasa por el canal inguinal, atraviesa el anillo superficial y ¿dónde termina? En el escroto testículo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Si a mí me dicen hernias inguino-escrotales, ¿de qué están hablando? ¿De hernias directas o de hernias indirectas? De las indirectas porque tienen ese camino. Miro la otra figura. Vasos epigástricos, anillo profundo, anillo superficial, canal inguinal, escroto testículo. ¿Qué sucedió aquí? La pared posterior del canal inguinal. La fascia transversal es, mira cómo está totalmente dilatada, distendida y redundante. ¿Qué sucede? El paciente puja, esta pared está debilitada y ahí es donde aparece la hernia. Esta hernia siempre aparece medial a los vasos epigástricos, por lo tanto aquí estamos hablando de una hernia inguinal directa. Existe un anillo que se llama el anillo crural, a través del cual puede protruir contenido abdominal, estamos hablando sobre todo de piplon, intestino delgado, que se puede quedar encarcerado y si es que esto no se reduce va rumbo a la estrangulación. Ese anillo se llama anillo crural y ese anillo crural tiene estos cuatro límites, de los cuales tres son ligamentos. Miren, límite superior, ligamento inguinal, límite inferior, ligamento pectinio, límite medial, ligamento de Cooper, límite lateral, vena femoral. Son los cuatro límites del anillo crural. Este anillo crural también puede variar en tamaño y dimensiones si estamos hablando de géneros diferentes. Por ejemplo, si es el anillo crural o si es la pelvis masculina, ¿qué características tiene? La pelvis masculina es una pelvis más estrecha, pero es una pelvis alta. ¿Y esto qué hace? Que el anillo crural sea pequeño. En cambio, ¿cómo es la pelvis femenina? Es una pelvis más ancha, pero de menor altura. ¿Y esto qué hace? Que el anillo crural sea mucho más grande. ¿Y esto qué predispone? Que las hernias crurales o femorales sean más frecuentes en el género femenino que en el masculino. Aquí nosotros podemos ver algunos niveles de elementos anatómicos abdominales que se correlacionan con la columna vertebral. Por ejemplo, a nivel de T12, la aorta atraviesa el diafragma y se convierte en aorta abdominal. A nivel de L1 y L12, específicamente a nivel de L2, ahí termina la médula espinal. La dura madre llega hasta el sacro, pero la médula espinal solo llega hasta el segundo segmento medular o hasta el segundo, hasta la segunda vértebra lumbar. Y por eso es seguro hacer una punción lumbar por debajo de ese nivel porque no le voy a dar a la médula. A nivel de L3, el plano subcostal. A nivel de L4, varios reparos anatómicos. L4 es el ombligo. L4 es la parte más elevada de las crestas ciliacas. Y a nivel de L4, la aorta se bifurca, terminando en dos arterias ciliacas comunes o primitivas. La aorta termina a nivel de L4, pero a nivel de L5, las venas ciliacas se unen y forman la vena cava inferior. L4 termina la aorta, L5 comienza la vena cava inferior. Como mencionamos, si bien la médula solo llega hasta L2, la dura madre llega hasta S2. Hasta ahí hay dura madre, hasta ahí hay fibras nerviosas, hasta ahí hay líquido cefrorraquido. Tenemos esta imagen en la cual nosotros podemos ver un plano llamado plano transpilórico, el cual siempre pasa a nivel de la vértebra lumbar número 1. A nivel del plano transpilórico, ¿qué cosa encontramos? Primera porción del duodeno, píloro y también el antrogástrico. Por debajo de ese plano transpilórico, ¿qué cosa encontramos? Segunda, tercera, cuarta porción del duodeno, ángulo de traits, cabeza de páncreas. Por encima de ese plano transpilórico, ¿a quién encontramos? Cuerpo-cola del páncreas que se dirige al hipocondrio izquierdo para irse al vaso. Miramos esta pregunta. ¿Qué habla de los reparos anatómicos con respecto a diversos elementos de la columna vertebral? Por ejemplo, ¿cuál de las posiciones siguientes de los órganos no corresponde al nivel que se le indica? Dice, el plano transpilórico pasa a través de la primera porción del duodeno, ¿cierto? Sí, pasa a nivel de L1. La aorta, la bifurcación de la aorta, se localiza al nivel de la cuarta vértebra lumbar, ¿cierto? Sí, recuerden que L4, bifurcación de la aorta, ombligo y punto más elevado de crestiliaca. El plano transpilórico pasa a través de la región iliar de ambos riñones. Totalmente correcto. La cola del páncreas se localiza a nivel de la tercera vértebra lumbar. ¿Qué dicen ustedes? Regresamos acá la figurita. Miren, ¿cuerpo y cola del páncreas están por abajo o por encima del plano transpilórico? Están por encima porque tienen que irse al vaso. Por lo tanto, ¿la cola del páncreas a qué nivel estaría? Estaría pues a nivel de T12, a nivel de T11. Si fuera L3, ¿la cola del páncreas a dónde tendría que apuntar? Tendría que irse hacia abajo, lo cual es totalmente incorrecto. En esta imagen, nosotros podemos ver lo que es la proyección de la aorta hacia la pared torácica. O sea, la columna vertebral, perdón. Miren, aquí está la columna. Siempre la aorta está localizada por delante de la columna, pero siempre lateralizada un poquito hacia la izquierda. Y acá a la derecha está la cava. La aorta comienza a nivel T12 cuando atraviesa el diafragma. Antes fue a aorta torácica descendente. Después es a aorta abdominal. Y la aorta termina a nivel de L4. L4 donde se bifurca en las dos arterias ilíacas comunes o primitivas. La arteria aorta abdominal tiene dos tipos de ramas, parietales y viscerales. De ellas, la primera, que es la diafragmática inferior, es una rama parietal. En el disco intervertebral T12-L1 encontramos este tronco muy importante dentro de la irrigación de las estructuras supramesocólicas, que es el tronco celíaco. A nivel de L1 va a emerger la arteria mesentérica superior, importantísima para irrigar intestino delgado y colon derecho. A nivel del disco intervertebral L1-L2 está la capsular media. ¿Qué cosa irriga esa arteria? La glándula suprarrenal. A nivel de L2 están ubicadas las arterias renales. Y por debajo de la emergencia de las arterias renales vienen este par de ramas sumamente delgadas y largas. ¿Cómo se llama? Se llaman arterias gonadales. Pero gonadales es un término muy general, porque si fuera varón, ¿qué nombre debería recibir? Testicular o espermática. Si fuera mujer, ¿qué nombre debería recibir? Obárica. Son los nombres específicos de acuerdo al género que presenta. Seguimos bajando. A nivel de L3 encontramos la emergencia de la arteria mesentérica inferior, que irriga el colon izquierdo y recto. Y finalmente, a nivel de la bifurcación de la aorta, encontramos lo que es la arteria sacra media, que es la rama terminal que justo está a nivel de la bifurcación. ¿Cuáles son las únicas ramas que faltan aquí? Y ahí las vamos a colocar. Son las arterias lumbares. En total, en todo el abdomen existen cinco pares de lumbares, pero de ellas, solo cuatro nacen de la aorta. El último par de lumbares siempre nace de la sacra media. Estas arterias lumbares, ¿qué hacen? Irrigan la musculatura, ubicada a nivel paravertebral y también a nivel anterolateral del abdomen. Como ustedes pueden ver aquí, esto sería la organización, todos los vasos sanguíneos que emergen de la aorta abdominal. Tenemos esta pregunta. Dice, ¿el reparo anatómico de la vértebra L1 se correlaciona con qué alternativa? Comenzamos de abajo hacia arriba. El plano subcostal, ¿a qué nivel de vértebra lo encuentro? L3. Plano subcostal, L3. Cicatriz umbilical, ¿a qué nivel? L4. Inicio del conducto toráxico, L2, cisterna de pequet, cisterna del kilo. Inicio de la vena ácigos mayor, T12, mucho más arriba todavía. Inicio de la arteria mesentérica superior, L1. Ya que la ven, la arteria mesentérica inferior es a nivel de L3. Hemos puesto todos los reparos anatómicos. Este es un regalo, ¿no? Dicen, la aorta se bifurca a qué nivel? ¿A qué nivel termina la arteria aorta? ¿En dónde se bifurca? A nivel de L4. Recuerden, L4 son tres reparos anatómicos. ¿Cuáles? Uno, el ombligo. Dos, bifurcación de la aorta. ¿Y qué más? Cresta ilíaca. ¿Y la cresta ilíaca quién la utiliza como punto de reparo? En medicina interna se utiliza. Cuando quieren hacer una punción lumbar para tomar una muestra de líquido césped o raquidio, hay que ver las crestas ilíacas, ver el nivel de la columna vertebral, y decir a qué nivel de espacio interespinoso yo voy a colocar mi aguja. ¿Quién más la utiliza? Los anestesiólogos. Cuando ellos van a colocar su anestesia raquidia, su anestesia epidural, y tienen que punzar en el espacio interespinoso, ¿qué es lo que hacen? Paciente de cúbito lateral o paciente sentado, ven las dos crestas ilíacas, trazas una línea imaginaria, dices, aquí está L4. De ahí cuentan hacia arriba, cuentan hacia abajo para poder hacer sus punciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!